Familia preciosa ya estamos de vuelta aquí en Bogotá 2023 demostrando nuestra pasión por México Ya entraron directas Y ya las tenemos aquí ni más ni menos Ella es Carol Ella es Edith Justo ellas, recuerdo todavía un encuentro en Sonora entre estas dos competidoras Se repite el encuentro, vamos a ver el resultado ya en tierras internacionales Bienvenidos a Vivir Sin Límites, pasión por México Gracias por acompañarnos familia preciosa Estamos en este bello escenario Que ha recibido al paratenis de mesa y que en unos días más Recibirá también Albocia Carol y Edith Orgullo de mi México lindo y querido En sus últimos momentos de calentamiento En el rol de juegos que nos compartió nuestro hermanito del alma Mi hermanito Milton, el entrenador nacional Mexicano por supuesto De paratenis de mesa Hay una jornada muy intensa familia Nos vamos a invitar a que nos sigan toda la mañana Hasta por ahí de las 2 de la tarde 1 de la tarde, hora de México Para que estén pendientes de toda la participación mexicana en el paratenis de mesa De aquí no nos movemos Al terminar estaremos dirigiéndonos a la ceremonia de inauguración Porque hoy se inaugura estos juegos Hoy a las 5 de la tarde, hora de México 6 de la tarde, hora de Colombia Bueno, al menos de Bogotá, Colombia El juez dice que estamos listos Pide la pelota Estamos por comenzar Creo que como estrategia Tan decidido Que ninguno de los entrenadores Acompañe a las jugadoras Me parece un gesto muy bonito Independientemente A los reyes y a Edith Zapata Comienza Ha comenzado el momento de la verdad Y el primer punto es para Karol Preguntos para Karol Preguntos para Karol Ahí está otro punto más Para Karol Que iguala los cartones 2 a 2 Punto para Karol Punto para Karol 3 a 2 Esto es el primer set Para quienes nos van sintonizando 3 a 3 Se igualan los cartones Reaccionando fuerte Karol Que ahí se amarran las agujetas Y a Edith esperando Aquí demostrando su pasión por México Y la calidad de cada una de estas competidoras Por supuesto que son Amigas Pero aquí hay que dar lo mejor No solamente por nuestro México lindo y querido Sino por la gloria de sus estados Y la gloria personal y familiar Por supuesto Saludo a todas las familias Del deporte paralímpico Y aprovecho para saludar a toda la familia Del deporte adaptado Olimpiadas especiales Que ya en unos días Tendrán sus Juegos Mundiales De Olimpiadas Especiales En Berlín Mientras un pequeño receso ahí Para mi Edith Que ya lleva los cartones 7-4 En este primer set Allí estaremos en Berlín, Alemania En unos días Para llevarles Estos maravillosos Juegos Mundiales De Olimpiadas Especiales Que también se desarrolla En cada cuatro años Y ahí estará a vivir sin límites Demostrando su pasión por México Como lo hacen estas competidoras Edith y Karol México contra México Así Así empezó todo Es punto para Edith 9-5 Fuerte pero Falló un poquito ahí la dirección Toca la red Pero no alcanza a bajar Un punto largo Para Edith 10-6 Acorta ahí Mi Karol Preciosa 11-6 Punto para Edith Set para Edith Se lleva el primer set Agarrando además Mucha confianza para ella Ahí está mi México Lindy querido Edith se hidrata Contenta, confiada Pero sin salir de la concentración Lo mismo hace Mi niña preciosa Mi Karol Ahí están las dos competidoras mexicanas Ya hicieron su Su arribo Su apertura de estos juegos Su debut En los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 Y bueno familia Para quienes van sintonizándonos Quiero comentarles que Gabriel Participó a las 9 de la mañana Ahora de Bogotá Y se enfrentó al competidor brasileño Cayó en tres sets Es su primera experiencia Su debut Es Gabriel De la Garza de la Rosa Quien debuta para México Bueno debuta Y abre el panorama De competencias de México En estos juegos para Panamericanos Y ahorita están México contra México Edith contra Karol Ahí las tenemos El juez dice que es tiempo Vámonos a reanudar Quiero remدةijingos Beces Vámonos a reanudar En este vaso Desde elämbrico Con De la Garza de la Rosa De la Garza de la Rosa ha iniciado ya este segundo set 2 a 0 2 a 1 acorta ahí mi Karol preciosa Karol Rey es contra Edith Zapata México contra México 2 a 2 el primer set lo ganó mi Edith preciosa y ahora va arriba 3 a 2 contra Karol de mis amores ahí está buen punto para Karol 4 a 3 muy parejas estas mexicanas ya han tenido muchos encuentros en México en lo que han compartido resultados en ocasiones ganando mi Karol preciosa en ocasiones ganando mi Edith pero siempre con un nivel de alta competencia entre ellas es punto para Karol 5 a 4 punto para Edith punto para Karol 6-5 punto para Karol 6 a 6 igual a dos cartones punto para Karol punto para Karol Es punto para Edith, 8-6 Busca el segundo a su favor Y Karol Se desanima un poco ahí, tiene que guardar la calma No perder la confianza, punto Se repite, Ferret Y mal punto, está perdiendo la concentración ahí mi Karol preciosa 10-6 para Edith Y tendrá que reponerse Es punto para Karol Juegan bonito mis niñas Pero aquí se trata de no cometer errores O el menor número de errores posible Para hacer la diferencia en el resultado Hasta el momento Hace muy bien las cosas Edith y se lleva al tercer Perdón, el segundo set 11-7 Edith para Karol Y ahí el comentario de mi Mi Saúl Trujano precioso Mi hermanito Ahí están las acciones ¿Cómo estás mi estimado Lester? Amigos, pues hemos visto ya los dos primeros sets Con ventaja en este duelo de mexicanas Para Edith Zapata Que está ganando los dos primeros sets Y ahí estábamos viendo por ejemplo el caso de Karol La molestia en el rostro Después de muchísimos errores no forzados Que está cometiendo mi querido Lester Que es también como parte del debut De los nervios Sí, sobre todo hay que recordar Familia preciosa Que estas dos competidoras Han tenido ya varios encuentros a nivel nacional En los que se han repartido prácticamente los resultados De pronto Edith ha sacado la casta Y de pronto es Karol la que lleva Son dos grandes rivales Dos grandes amigas Pero que hoy les toca enfrentar Y defender los colores de México Creo que ambas lo están haciendo bien Pero bueno, sin duda Edith se está llevando lo mejor de este encuentro Efectivamente, recordaba hace unos minutos En las charlas que aquí podemos tener Raúl Cervera Ese duelo en la Paralimpiada Nacional de Sonora Donde gana Karol Pero son duelos muy parejos Son duelos muy... Se conocen, entrenan juntas Y como dices ahora defendiendo la misma camiseta Vamos tercer set Categoría TT9 En este inicio de los Juegos para Panamericanos Juveniles Oye mi hermanito, mi Saúl Y antes de comenzar Mi Gabriel Precioso Se llevó un buen encuentro Soltó el nervio Pero cayó ante el brasileño Efectivamente Frente a Carlos Freire Muy temprano A las 9 de la mañana Aquí de Bogotá Por ahí de las 8 de la mañana En el centro de México Gracias mi Saúlito Precioso Regresamos a las acciones Uno a uno en este tercer set Que podría ser el definitivo Si Edith sigue con ese ritmo Sin embargo bien lo decía Mi compañero Saúl Trujano Han estado muy parejas En el último encuentro allá en Sonora En los Juegos Paranacionales Con ADE Hermosillo 2023 Ahí está mi Karol Preciosa Dos a dos Y por supuesto que va a querer llevarse este set Y demostrar que ni los nervios Pueden impedir demostrar su talento Cuatro a dos Cuatro a dos Reflexiona y descansa Ahí un poquito Mi Edith Preciosa Buscando no cometer más errores Sin embargo Otro pequeño error ahí Le cuesta un punto más Y cinco a dos Se va arriba Karol Cinco a tres Un poquito largo se le va A mi Karol Preciosa Mi Edith de mis amores Ahí aguantando por supuesto Lleva la ventaja Tiene la tranquilidad Sin embargo Ese seis a tres De Karol Da grandes posibilidades De irse a un set más Edith quiere concretar en este set Sin embargo Mi Karol hará hasta lo imposible Para que esto no se dé Seis a cinco Bueno es mejor como lo dice el juez Que es lo correcto Cinco seis Cinco seis Hace el comentario El juez Seis a seis Se acerca ya Edith Recuperando confianza En este tercer set Dos a cero Gana Edith A mi Karol Preciosa Y siete a seis Gana Edith En este tercer set Siete a siete Ocho siete Las acciones Y sigue Mal punto para mi Edith Preciosa Siete nueve La posibilidad para Karol De irse un set más Y no coartar sus aspiraciones Nueve Ocho Y aquí estamos en una encrucijada Porque Queremos que gane México Y seguro que va a ganar Pero no queremos que pierda México Y seguro que tiene que perder Un resultado que están viendo ustedes ahí Muy pero muy parejo Dos competidoras que tienen Un nivel muy pero muy parecido Obviamente con técnicas distintas Sin embargo con resultados Muy pero muy parejos Diez a ocho No lo puede Karol ahí Concretar diez a nueve Un punto para Karol Se lleva el set Y esto es buena noticia Para México Porque aunque Todos los que queremos también A mi Edith Preciosa Queremos que gane México Por supuesto Pero esto les da un poco más de juego A ambas competidoras les ayuda Y que nadie pierda su concentración Mi Saúl Precioso Efectivamente Tercer set ganado por Karol Dos a uno Y va perdiendo Sin embargo Creo que como bien lo dices Aunque es incómodo Y se les nota en el rostro Enfrentarse En dos competidoras Del mismo país Pues evidentemente Les permitirá Quizás soltar un poquito el nervio Y llegar con todo Estamos todavía en una fase eliminatoria Fase de grupo Entonces Todavía se puede Derrotando a los rivales De los otros países Por supuesto Estar avanzando En las siguientes fases Oye mi hermanito Y decíamos ahorita Que pues quisiéramos Que gane México Y va a ganar No queremos que pierda Pero va a perder Mi hermanito Sin embargo Creo que lo que gana hoy En este es Un nuevo set Es la posibilidad De seguir Soltando un poquito el brazo Soltando el nervio Y un set más Le hace bien No solamente a México Le hace bien A estas dos competidoras Si, si, si Para que se suelten Como dices Incluso Tendrán actividad Un poquito más tarde Y ya las haremos aquí Transmitiendo Contra otros países Evidentemente Bueno pues ahí las veremos Regresamos a las acciones E inicia El cuarto set Por el momento Dos a uno Gana Edith A mi Carol preciosa Edith Mi niña hermosa Mi niña hermosa Uno a uno Y mi Carol Reyes También Otra de nuestras Niñas preciosas Representando Ambas A mi México Lindo y querido Cuando gana Dos a uno Mi Carol Han terminado ya Las acciones En el resto De las mesas Lo cual marca Lo parejas Que están Estas dos competidoras Mexicanas 4-1 1-4 Como dice el juez Está sacando Mi Edith preciosa 1-5 5-1 Porque saca Mi Carol Se toma Un tiempo De respiro Mi Edith Recuerden Que no En el paratenis De mesa No solamente Son las habilidades Técnicas Estas habilidades Llamemos De emocionales Donde sepa Controlar el nervio Tener el temple Preciso Para poder salir Y rescatar Lo mejor De sus habilidades Dos seis Tres seis Edith abajo En este set Sin embargo Dos a uno Va ganando En En este partido Mi Edith preciosa Siete cuatro Y parece que quieren Mandarlo al quinto set Seguro que Edith no quiere Mandarlo al quinto set Sin embargo Carol Está recuperando un poco De confianza Y cuatro Ocho Cinco Ocho Un buen lanzamiento Seis Ocho Ocho Seis Nueve Seis Diez 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 Está peleando Para que Para ganar este set Y llevarlo Hasta sus últimas Consecuencias En un quinto set Once Once Siete Así es como Se lleva el segundo set Mi Carol preciosa Once Siete Y sigue las acciones Entre mi México lindo y querido Mi Edith preciosa Y mi Carol también Mi Saúl Un juego muy parejo Que se va Hasta las últimas consecuencias Si un partidazo Vamos a decirles al quinto set Y como Lester se maneja En el juego mental O sea En los primeros sets Que le salía todo Edith Que Carol fallaba No cometía Edith De errores no forzados Y poco a poco Por ejemplo En el punto número nueve De este cuarto set Veíamos ese remate De Carol Ya llena de confianza Con mucha más potencia Al final el juego es eso Te ligas dos Tres puntos interesantes Salen a favor Te llenas de confianza Y empiezas a jugar mejor Y te sucede lo mismo A lo inverso Fíjate que yo decía Que ambas competidoras Tienen un nivel Muy pero muy parecido La técnica de juego Es totalmente distinta A la que juegan Ambas competidoras Sin embargo En el tema de resultados Entre el nerviosismo El estrés Y el manejo De estas emociones Creo que son muy parejas Aún Si son muy parejas Y también es una buena Prueba mental Lo que decíamos Para ir aflojando Rumbo a los próximos partidos Pues bueno Regresamos a las acciones Gracias mi querido Saúl Gracias a todos Por acompañarnos Ya estamos en el quinto set Todo muy parejo Todo como comienzo Con la diferencia Que ya estamos En el quinto set Que será definitivo Para ver quién se lleva La primera victoria Para México Entre estas dos competidoras Tendremos A la primera competidora Que va a generar Un resultado positivo Para México Gabriel fue quien debuta O quien hace debutar A México Y Carol y Edith Una de ellas Le va a dar el primer triunfo A México En estos juegos Para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 Ambas demostrando Su pasión por México Tres a uno Como bien me lo decía Saúl Un par de puntos Ahí que logra Carol Le hicieron Recuperar esa confianza Está jugando más suelta Edith Logra un muy buen punto Tres dos Y además Importante punto Que pueden cambiar Las cosas Ahí está Tres a tres Otra vez parejas Como lo decía Mi querido Saúl Es un tema mental Solamente Vamos a ver Quien logra Sortearlo De mejor manera Cuatro tres Edith Se dice muy bien Edith Está agarrando confianza Mi Edith preciosa Eso es muy bueno Muy buena noticia También Para México Carol estaba haciendo Lo correcto Y ahorita está perdiendo Un poquito el control Hay cambio de mesa Ahora Cinco tres 3 o 3.5, el juego está, se está yendo a favor mi querido Saúl, qué juego, y sobre todo este quinto set que cambió las cosas con mucha seguridad para ambas competidoras. Sí, momentos de máxima tensión, cada segundo que pueden tomarse para relajar la respiración y entrar concentrados va a ser muy importante. Esperemos, están ahí yendo el tú por tú, de pronto Carol empezó muy fuerte este set, sin embargo ahora parece que el control mental lo tiene mi queridísima Edith. Sí, efectivamente, ¿cómo se cambian? 6 a 3, ahora Edith está con la ventaja y Carol tiene que ir un poquito más conservadora, falla aquí en el golpe de revés y entonces 7 por 3. Qué juego mi Saúl, qué juego estamos viviendo familia preciosa, no se despeguen de la pantalla. 7.4 7.4 y ve el remate por ejemplo de Carol, ahora sí llena de confianza y complica evidentemente la devolución que le vayan a hacer. Y aquí se pasa, desafortunadamente en el momento en el que hay que medirle la fuerza pero también hay que medirle el espacio, hay que tener una concentración al máximo, es un juego miléster de milímetros. Así, mira, ve, pero ve el rostro de estas jovencitas que ya están haciendo historia en unos juegos para Panamericanos. Y que sin duda estos rostros pues que los vemos todo el día alegres, oye, están llenos de una tensión, una concentración en el alto rendimiento. Sí, es otro nivel, ¿no? Es otro nivel de presión, empiezan a jugar, empiezan a ganar y estos momentos, por ejemplo en el cierre de partido, cuando te acercas al punto 8, 9, 10 y que tienes que ser efectivo, estos son los momentos claves. No pide tiempo, Carol, para ver si puede romperle un poquito la inercia de su rival mexicana. Oye, mi hermanito, qué bonito juegan ambas competidoras. De pronto me emociono por cada uno de los puntos. Pareciera como si de pronto cuando veo un punto quisiera que la otra perdiera o que la otra ganara. Es buena para las dos, ¿no? Sí, hay que rescatar cada logro que están teniendo y ve este rostro de confianza que tiene mi Edith Preciosa. Esto habla del nivel que está viviendo justo en este quito set. Sí, hasta dos puntos simplemente de llevarse ya el set. La verdad es que además es un torneo en el que vean además la manera en que se visten las canchas. Hay muchos países, empieza a ver cámaras, la manera en que musicalizan. Todo esto va sumando mucha experiencia para estas jugadoras que a tan temprana edad empiezan a estar al máximo nivel. Oye, mi Saúl empezaba ganando fácilmente Edith en dos sets, pero los siguientes dos sets eran totalmente de Carol. Pero este quinto set empezó muy, pero muy parejo, pero parece que está inclinando la balanza del lado de Edith, que está haciendo más la concentración y la seguridad en ella misma. Efectivamente, aquí la estás enfocando perfectamente Edith con esta playera azul y Carol con la playera roja. Así mismo. Pues vámonos a los últimos instantes de este partido. Edith Zapata y Carol Reyes. México en la mesa. Se le resbala ahí, quiere tocar con mucho efecto. 9-10-11. Saúl, está ganando el partido Edith merecidamente. Sí, la verdad es que sí, al final de cuentas logró concentrarse, logró sacar el partido. Y Edith vendrá un poquito más tarde a enfrentar a Cotecina y Vénes de Chile. Pues ahí las tenemos, ahí están los rostros de estas dos competidoras. Felicitamos a ambas. Y van a descansar. Han logrado ya el primer paso en estos Juegos Panamericanos. Felicidades, mi Edith preciosa. A disfrutar del triunfo, mi amor. Venga. Pues ahí está. Y también felicitamos, por supuesto, a mi Carol de mis amores. Ahí está, por supuesto, reflexionando de este partido. Nos han regalado un gran partido. ¡Gracias! ¡Gracias!